Petro es un vago. Miguel Uribe hace duro comentario al presidente por no llegar a un evento con los habitantes de Tumaco. El presidente Gustavo Petro llegó al municipio de Tumaco en el Pacífico para la toma de su gobierno en esa región, que tiene lugar desde este lunes 22 de enero y hasta el próximo viernes 26. El mandatario colombiano arribó a la zona después de no participar durante los eventos que tuvieron lugar en la mañana de este martes 23 de enero en el municipio de Barbacoas, Nariño. El mandatario colombiano no participó en los eventos de la agenda y por el contrario, solo aterrizó en la zona hasta su llegada a Tumaco. Este nuevo incumplimiento en la agenda por parte del mandatario no pasó desapercibido para la opinión pública y la sociedad en general, que reaccionó en las redes sociales al ver cómo cada vez es más habitual y costumbre de Petro no llegar a tiempo a las reuniones o eventos programados. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, no se ahorró ningún comentario y señaló en su cuenta X que Petro es un vago. Deja plantados a ciudadanos en Barbacoas, Nariño y le manda decir que le importa 5 el Pacífico, manifestó indignado Uribe en la red social, al tiempo que señaló, y que si no le gusta, pues de malas. Seguramente si el evento hubiera sido en Suiza, Francia o Alemania hubiera llegado puntualmente, ironizó el senador. Uribe también preguntó, ¿cuánto cuestan estos eventos que le montan al presidente y no va? ¿No decía Petro que su prioridad era hablar con el pueblo? El presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez participaron de una reunión con comunidades indígenas de Piedemonte y Costa Pacífica de Nariño, en las que esas organizaciones indígenas resaltaron su interés en tener una relación con el gobierno.